Montiel es un realizador especializado en cintas sobre la ley de las calles, como Tus Santos y Tus Demonios o Peleador, con personajes que proceden de barrios donde siempre ocurren incidentes relacionados con delincuencia, robos y crímenes. Siempre está la mirada hacia ese mundo y el deseo de dejarlo atrás. En este caso, al joven policía Milk, estelarizado por Channing Tatum, lo asignan a trabajar en la estación de policía del lugar donde creció. La cinta habla sobre cuestiones morales, la corrupción indeseada pero a veces necesaria y los sentimientos largamente ocultos. El reparto lo complementa nada menos que Al Pacino, Kathy Holmes y Ray Laiota en una muy buena opción. Nueva lectura de El despertar del diablo, una de las obras claves del cine de terror de los años 80, donde un grupo de amigos llegan a una cabaña en los bosques para provocar indirectamente la invocación del demonio. Los excesos y efectos especiales le dieron una atmósfera certera y extraña. Ahora se repite la fórmula en esta propuesta del realizador uruguayo, aunque se ofrecen algunos posibles antecedentes y debilidades de los personajes para justificar esa posesión satánica. En los últimos años se ha dado el caso de directores que reviven las cintas que alimentaron a sus ojos cuando eran jóvenes, usualmente con malos resultados, ahora tenemos una sabrosa película de horror. Este año, Paramount Pictures invites you to meet a man in search of love. And the journey of... Considerándose un fracasado en el amor, Duncan, estelarizado por Brendan Patricks, se propone hacer una auditoría a su vida sentimental y revisita a sus cinco últimas novias para intentar averiguar qué salió mal en cada caso. Así emprende un viaje por diferentes países, buscando consejos de diferentes fuentes que lo ayuden a mejorar, para comprender que el amor es un campo de batalla donde solo sobreviven los que mejor se adaptan. Una divertida comedia romántica británica, con un reparto que complementa a Naomi Harris y Kelly Adams. ¿Qué? Tell her that you respect her far too much to continue having sex with her. Really? Course not, you muppet! Do I need ya? Yes, I need ya. Hear my love.